Hoy nosotros estamos haciendo en todo el país pollas populares y estamos haciendo así enfrente de los mercados, ¿no? Porque la idea es pedir ayuda, pedirle a raíz de conocimiento de todo. Sabemos que el país está mal, donde la gente está pasando hambre, están pasando necesidad, donde a nivel nacional se está recortando lo que sea merenderos, comedores, y se está recortando también los salarios de los trabajadores, de los que cobran pensiones, jubilaciones. Y nosotros queremos pedir a los grandes mercados que nos ayuden con víveres secos para darle a la gente que menos tienen. Hoy realmente la gente está pasando hambre en todo el país. Acá en Posada tenemos gente de Posada, Garupá, Candelaria, Roca, de San Vicente, Monte Carlo, que la mayoría no vinieron porque el tema de pasajes sabemos que es difícil y el traslado, ¿no? Pero realmente están pasando mal. Entonces nosotros pedimos a las autoridades de distintas clases políticas, ¿no? que puedan solucionar el problema de la gente, del hambre. Hoy se está el hambre, hoy se está luchando por el hambre. Es algo terrible lo que está pasando en el pueblo argentino. Es algo que, mire, desde que yo era chico, del 2001, y esta es algo que estamos viviendo, algo muy terrible. Bien, respecto a la modalidad de la protesta, es sin corte. O sea, por ahora se mantienen alejados de la calle para que puedan seguir circulando los vehículos. Sí, por ahora sí, pero la idea es que le vamos a cortar las cuatro avenidas del mercado hasta que presentemos una nota, vamos a presentar pidiendo, pero es pacífico. No hay nada, ninguna intención de saqueo, de nada. Eso no existe. El barrio de pie no trabaja de esa manera, el barrio de pie trabaja pacíficamente. ¿Van a hacer una olla popular? Olla popular, vamos a hacer, sí. Hoy vamos a seguir, después, la semana que viene ya vamos a ir al Ministerio de Desarrollo Social, porque también hace mucho tiempo que venimos dialogando ahí, pero no tenemos la respuesta que necesitamos. Y nosotros, como yo decía hoy, no es nuestra idea, nosotros no queremos estar acá, pero la necesidad obliga de la gente y nosotros luchamos a favor de los que menos tienen. Bien, ¿y hasta qué hora entonces sería la congregación acá? No, y acá seguramente vamos a estar dos y media, una a la tarde.